A su ciudad se llama Montalbán, ABA, y va a empate, tiene que correr hoy en desempate. El club es de Jesús Hernández y estoy empatado regándome un punto que me regaron ayer. Y hoy corre el desempate, que me harán lo mismo. Se llama el perro que... Pero si te roba el punto, ¿cómo que te roba? Sí, dando dos pases el perro y los jueces me lo dieron, según ellos. ¿O es que el da segundo es el que gana? Club, el Alcázar y el perro se llama Rayito. Y ayer nos enganchamos por falta de liebres y estamos en octavos y veremos a ver qué tal se da. Katia, está corriendo octavos. Lleva un punto ganado y tendrá que correr, le falta otro, porque la otra perra se ha retirado. Y tiene que correr exento. Nada más, gracias. Pues el nombre del club es Ultramidal, la perra que corre se llama Coloto de García Arias. Y nos encontramos en octavo y esperemos que hoy sea un buen día de caza. José, ya pues. Estamos en octavos de final, representa al club La Magdalena, y la perra se llama Carmina. Hola, buenas. Estamos en octavos de final en Castilla-La Mancha. La perra se llama Bandolera y representa al club Valdecaro Pulgado. Vamos a ir atrás. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!